La ventana de su habitación Él observa también lo que sucede cuando la luz llega, por ejemplo, a un objeto de mayor densidad, el aire, cilímbrico, con superficie curva. Y de hecho le escribe la refracción que sucede cuando pasa a través de, viene la luz por acá, llega al quinto y dependiendo del ángulo de incidencia, va a ser el ángulo de refracción. ¿Sí? Igual, en el caso de cuando estamos abajo del agua y está el sol, no exactamente en el cenito, o sea, arriba, si no es más temprano o más tarde en el día, el ángulo de incidencia va a ser diferente a 90 grados y entonces la luz se retratará y veremos diferente. Por eso, si les gusta o quieren probar el buceo, cuando hagan sus prácticas, ya sea en lago, laguna o en el mar, proponen hacer sus prácticas al medio del día, entre las 11 de la mañana y la 1 o 2 de la tarde, porque es cuando se tiene más iluminación, si uno bucea muy temprano o en la mañana, muy tarde o en la noche, uno no va a dejar. Es nada más las patas de que va uno a la casa, la van delante de uno, entonces uno tiene el mismo caso. Y para ver ojos de pescado, mejor vayamos a la pescadería, si quiere uno ver ojos de pez, buceamos al medio del día. Muy bien, bueno, entonces, esto es lo que observamos mucho en el asilo de estilo, esto es un, podría ser una esfera de vidrio, puede ser otro material que permita el paso de luz, y siendo más denso el aire, por supuesto provocará reacción. Ahora, eso es lo que provoca o que ayuda a que se puedan, se puedan hacer, ahí está otra vez lo del prisma, Estos sistemas están todos al final del libro de, de la óptica de Newton. Lo pueden encontrar en internet, simplemente busquen óptica PDF o optics PDF Newton y lo encuentran, hay varios lugares donde se puede descargar gratis. Bien, esto representa un corte transversal de un vidrio sallado, de una lente. Por cierto, los primeros humanos que tallaron lentes, que fueron los ingleses en tiempo de Newton, ni siquiera los italianos en tiempo de Galileo, y dicen las malas lenguas que, de hecho, Galileo no inventó el telescopio. Él lo copió de lo que entonces se llamaban catalejos, telescopios. Catalejos, más allá, telescopios, ver muy lejos. Estaban armando aparentemente en Holanda, en Holanda en aquella época. Todo esto derivado de instrumentos que usaban los mercaderes. Son todos los mercaderes que vendían telas, que compraban telas en Oriente, en la India, en el Medio Oriente, y las importaban, las llevaban de Europa para los mercaderes. Para verificar la calidad de las telas, usaban eso que se había observado desde tiempo atrás, cuando, de hecho el video lo descubren los fenicios, en las playas, cuando caen, después, tormentas eléctricas, fuertes tormentas eléctricas, fuertes tormentas de la granja de Zeus, de la intensidad como tal, no se conocía como actualmente. Llegaban a encontrar materiales cristalinos o de vidrio en las playas. ¿Por qué? Al caer un rayo en la playa, el calor del rayo fundía la arena de síndice de la playa, y se formaban silicatos, silicatos de sodio, por ejemplo, en las playas hay sodio, se formaban silicatos de sodio, y el vidrio no es más que silicatos de sodio. Se puede hacer vidrio, doctor, la naturaleza química, por la base siempre es el síndice. Son sales de síndice, sales de prima, además de ser cerebro. Pero no fue el único, los fenicios descubren el vidrio, le empiezan a tallar, y lo empiezan a usar, como es muy raro, es más de una joya. Es algo que se paradigma. Sin embargo, observan las propiedades físicas, diría menos, después que tienen, que refleja la luz, que se puede ver a través de él, y que cuando se va a través de él, las cosas se ven diferentes. A veces se ven más grandes, a veces las cosas se ven más pequeñas. Y de manera empírica se empezó a ver en vidrios de qué forma se podía ver más grandes las cosas. Y a partir de ello, con el tiempo, se inventan, ¿quién fue quien sabe? ¿No lo sabemos? Inventaban los nenes. Que se usaron, incluso, se supone, hasta para corregir defectos visuales en personas. No sé si veyeron la novela de Humberto de Poes, si, El nombre de la rosa. O vean la película, porque es muy ilustrativa. Además de que los actores que se usan en la película son buenísimos, el estelar de Sean Connery hace un papel con un roso. El personaje de Sean Connery, que es el personaje principal de la novela, es un fraile que usa lentes. Unos lentes bastante rústicos, se supone que es en esa época. Es decir, ya se conocían. Los mercaderes de telas son los que inventan la lupa y los que inventan el microscopio después. El microscopio llega a Europa, llevado por los mercaderes, y son personajes como el holandés de Dibenhuk, Anton Pan Dibenhuk, quien le ve la utilidad para el lugar que se llama socioso en una mercaderia de telas. Era un junior, por eso era bastante ansioso. Fue un junior creativo. que se empezó a usar microscopios, esos artilugios que usaban los mercaderes para ver las telas. Se usaban para ver a ver qué se le ocurría. A ver, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué hay en tu cuaderno? Y es así cuando descubre el mundo microscópico. Por un ocioso curioso. Lo malo no es ser ocioso, lo malo es no ser curioso. La sociedad puede ser la madre de todos los vicios o la madre de la ciencia. La ciencia es una sociedad creativa. Y entonces deja de ser ociosa. Y es por eso que personajes como Galileo estudian las propiedades ópticas del vidrio tallado, de los dentes. Y en su obra titulada El Mensajero, he aquí la Sidereus Lusis. Aquí les muestro la portada del libro. Es una edición editada por la SEC con Alianza Editorial. Ya se hace un buen dato, lo pueden conseguir todavía en el medio de eso. Hay revisiones. La Gaceta Sideral. En la Gaceta Sideral hace un diagrama de cómo funciona. Eso fue lo que lo hizo ser etiquetado como el inventor del telescopio. No solamente lo hizo sus telescopios, sino que describió cómo eran, cómo se hacían. Vamos a decir, fue el equivalente a lo que habría sido un momento de la patente. Es por eso que se le concede la autoría de la iglesia del telescopio. Además, le da un fin o un uso más allá de un uso muy pragmático, cotidiano. Pero no solamente Galileo hizo eso, que tallaba sus propios dentes, sino que otros colegas de Galileo, también astrónomos, Galileo además de matemático era astrónomo, otros astrónomos como Kepler, Johannes Kepler, en este mismo volumen, está el mensajero sideral, el mensaje, el mensajero sideral, el mensajero sideral es de Galileo, el mensaje, que es una obra de Johannes Kepler, en la que muestra con diagramas como él hacía también sus propios dentes. Es curioso, a pesar de eso, tenemos registros de que Kepler haya fabricado telescopios y tampoco que los haya usado para hacer observaciones astronómicas propias. De hecho, lo que luego él desarrolla y hablamos de ello, como las leyes de Kepler del movimiento planetario, las hace con datos y observaciones que no realizadas por él, sino por Tijo Brahe, un astrónomo, era un socioso, era otro, él no era mercader, entonces tenía mucho dinero, trabajaban los demás, pero no trabajaba, se dedicaba a ver el cielo de noche y fue uno de los principales astrónomos de aquella época, de hecho, Kepler se va a trabajar con él y gracias a los datos de Brahe es que Kepler logra desarrollar las leyes, a pesar de no haber el hecho, o no hay registros de que haya hecho observaciones astronómicas propias a tres copias. Tengo aquí incluso otro lente, lo tomé yo en los binoculares, también es un lente con esta misma forma que está representada en el diagrama de Newton, de este cobrado aquí, es igual a una nota, hace lo mismo. ¿Qué es lo que muestra este diagrama? Viene la fuente de luz, debido a la curvatura, el ángulo de refracción de los rayos de luz es diferente y entonces se retrata al pasar del aire al vidrio, se vuelve a retratar al pasar del vidrio al aire y se puede lograr por ejemplo que la luz se concentre en un punto. si cambio la dirección si cambio la dirección este fenómeno es este de aquí este sería este de acá y este sería este de acá. dependiendo del ángulo si se fijan lo que yo tomo para que varie el ángulo en el cual llega a la fuente de luz estoy variando los ángulos de refracción y entonces puedo tener lo que sean puntos de foco el punto de foco es donde se juntan los rayos de luz retratados después de pasar por una lente o un lente entonces eso es el punto de foco el punto donde se concentran los rayos de luz después de ser refracción y de eso depende entonces que podamos tener imágenes a ver si me voy a regresar ¡ah! lo que llamamos desenfocadas o enfoco también depende 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 de la distancia a la que se encuentre la fuente de luz o el objeto es obvio que si el objeto no está aquí sino que está más lejos o la fuente de luz está más lejos el ángulo de incidencia va a ser diferente y por lo tanto el ángulo de refracción va a ser también diferente de hecho aquí la realizamos una observación aquí se ha ayudado por Newton en el programa y podemos tener entonces objetos que van a estar fuera del punto de foco siendo aquí la observación entre el punto de foco podría variar dependiendo de la distancia pues que en estas fotografías observamos en este caso son dos velas que están separadas una detrás de la otra aquí ambas están fuera de foco aquí la de atrás está fuera de foco la de adelante está en foco y aquí es al revés la que está en foco es una que se ha quedado fuera de la pantalla la que está en foco es la que está atrás y la que está fuera de foco es la que está delante ¿qué he tenido que hacer para que variara esto pues cambio la posición de de esa manera puedo lograr que aparezca en foco un objeto cercano o un objeto lejano por eso lo vemos aquí la figura si yo pongo el refractor vamos a decir cerca de la fuente de luz ¿qué sucede con los rayos al refractarse de hecho fíjense hay un por ejemplo es que viene la imaginemos que en esta lámpara salen rayos que se van separando llegan a la lupa dependiendo del ángulo se van a refractar y se van a desviar y entonces hay un día esta luz que está aquí arriba salió vamos a decir de la parte de arriba de la lámpara o de la parte de abajo de la lámpara de abajo ¿por qué de abajo? porque recuerden que el ángulo de reflexión en este caso cuando está en este alarma va a disminuir de 180 disminuir el ángulo de reflexión que es el ángulo de reflexión entonces viene el el haz de luz que viene hacia arriba se retrata hacia abajo y por eso esta marca que vemos aquí es en realidad la luz que pasó por arriba de la lupa mientras que la esta borde que vemos acá corresponde a un rayo de luz que entró por abajo de la lupa es decir se invierte debido al ángulo de ya no el ángulo de incidencia sino el ángulo de salida si yo modifico la distancia logro que converga en el punto de foco si cambio la distancia todavía más que sucede vuelve a separarse porque ahora lo que estoy diciendo aquí es la 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 posición que están quedando ambos así se los es más mítica que están míticos ¿qué pasa con mi dedo? ¿se acuerdan a ver? a pesar de que están muy lejos acerquense a ver ¿cómo está mi dedo? ¡ay! se me rompió la cabeza ¿ves? no voy a interesar ¡ay! se me rompo está invertido y no aplazo así en su mano por eso es que cuando voy a usar una lupa para ver en el laboratorio alguna muestra tengo que ponerla a una distancia específica para poder verlo como yo quiero que sería una imagen aparente más grande que lo que podría ver si la pongo a una distancia distinta a ver así como está ¿cómo me ven? al revés ¿y ahora? es interesante esto cómo se comporta la luz en estos fenómenos este generador por acá tenemos otro antes de pasar eso quiero mostrarles este regresar a esta imagen que tenemos acá de de Newton de óptica de hecho fíjense Kevin White no no sé si él hizo análisis anatómicos a través de de incisiones pero ya hay muchos tratados de hecho los primeros tratados de anatomía que existen en los sistemas de quístolo fiel en cuanto a la representación gráfica están los los bocetos de Leonardo el hecho es que Newton Newton entonces también fue biofísico no solamente fue fundador de la física sino que sería también tal vez de los fundadores de la biofísica al aplicarla sus conocimientos de física de la óptica a la explicación del fenómeno biológico de la visión esto que le llamamos cristalino equivale al lente en el caso del ojo y en la luz se retracta cierto está la córnea parte de la luz se retracta en la córnea la córnea la córnea es muy delgada y principalmente que se retracta en el cristalino dependiendo del ángulo de la curvatura del cristalino va a ser el punto focal en la retina y a eso se le da vamos a decir variaciones o deformaciones en la puede ser en el cristalino o en la forma del ojo se pueden presentar patologías como la que tengo yo un art� o y y y y Gracias por ver el video.